Procuradora General de la Nación, la jefa de los fiscales, la doctora Alejandra Gil Carvó. Macri quiere desplazarla del cargo desde que llegó al gobierno. Considera que Gil Carvó se ha convertido en una fiscal militante que tiene detrás a una serie de fiscales u hombres de la justicia que militan en justicia legítima y que hacen una especie de corralito de defensa para los funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo ahora investigados por otro sector de la justicia. Y además considera que fogonea una serie de causas para imputar, para involucrar a funcionarios del gobierno y de esa manera equiparar a los funcionarios del gobierno actual con la corrupción de la era kirchnerista. La discusión de fondo es cómo se hace si hay un sector de la política, en este caso el gobierno, que quiere desplazar a la jefa de los fiscales que por la ley del Ministerio Público tiene ciertas prerrogativas y no se puede desplazar por un decreto del presidente de la nación, sino que tiene que haber una mayoría calificada en el Congreso para iniciarle un juicio político. Y hoy el gobierno no lo tiene. En el medio de todo eso, Gil Carvó está bajo la lupa de una investigación judicial. Hay un fiscal que ha pedido su indagatoria, es decir, un subordinado de Gil Carvó que pide la indagatoria de la jefa porque en la compra del edificio de la Procuración está comprobado que se pagó una comisión indebida a una persona que no debió haber cobrado esa comisión por la compra de ese edificio. Cuando uno rasca en el Estado argentino, en cada lugar que rascás, se encuentran hechos de corrupción. Gil Carvó dice, eso no debió haber sucedido, pero yo no tengo que ver con ese caso de corrupción. Lo cierto es que están en pleno tironeo político y hace un rato, en un canal de televisión, muy alineado con el kirchnerismo, Gil Carvó sale a hablar y dice, amenazaron a mis hijas. Me dijeron que si no renunciaba iba a correr sangre. ¿Qué está pasando con este hecho de gravedad institucional? La guerra entre Macri y la jefa de los fiscales. El ranking judicial K es cada vez más amplio y esta vez le llegó el turno a Gil Carvó. El fiscal federal Eduardo Tallano presentó el pedido de indagatoria para la Procuradora por irregularidades en la adquisición del inmueble donde funciona el Ministerio Público Fiscal. El fiscal Tallano está recibiendo inmensas presiones para pedir licitación a indagatoria. El revés legal para la funcionaria judicial se da justo en el medio de la puja por su continuidad en el cargo, donde el gobierno nunca la quiso y sigue pensando cómo hacer para sacarla. La única vía para remover a un procurador sería la vía de un decreto del presidente de la nación. Podría ser una posibilidad ha llegado el caso. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque imagínese que entonces podría, expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por descrito. Pegándose a la estrategia acá, su defensa alega que todo esto es una persecución política, igualito que Venezuela. La Argentina es Venezuela cuando una militante política terminó al frente de la procuración. La verdad que no tiene cara. Y si eres Venezuela, ella adhirió mucho tiempo al régimen venezolano, ella y sus allegados. El ranking judicial K se va completando. Y ahora, ¿quién será el próximo en subir al podio? Bueno, ahí está presentado el tema. Están con nosotros sumándose hoy a la mesa 23 PM, Álvaro González, que es diputado nacional por Cambiemos, uno de los hombres fuertes, el número 2 del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Tenemos Daniel Arroyo, que es candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Un País, el espacio de Sergio Massa, el hombre clave para los temas sociales de Sergio Massa, y Juan Grabois, que es secretario de la CETEP, una de las organizaciones sociales que está más movediza en los últimos tiempos, alineada con el Papa Francisco. En un ratito vamos a discutir un poco quién beneficia más a los pobres. Y, perdón, a los ricos, al revés, porque todos quieren o dicen querer beneficiar a los pobres. Si el gobierno de Cristina o el gobierno de Macri benefició más a los ricos. A ver, Álvaro González, hoy hubo un diputado, Tonelli, un diputado importante de su bloque, dijo que la vamos a desplazar por decreto a Gicarbo. Y después retrocedieron, todos salieron, salió Elisa Carrió fuerte, ahí estamos viendo el tuit, a decir, yo no voy a convalidar que se la desplace por decreto a la jefa de los fiscales, aún si fuera una delincuente. Hay que respetar la Constitución, aún para los delincuentes. Lo que pasa es que Gil Carbó tiene, yo también aparte soy presidente de la Comisión de Juicio Político, con lo cual tengo no menos de nueve pedidos de juicio político contra Gil Carbó. La mayoría de diputados, hay de Camaño, hay de Carrió, hay de Negri, hay de distintos bloques, y hay también toda una discusión porque si es constitucional o no es constitucional. O sea, la Procuración, la Procuradora, en la Reforma del 94, en la Constitución, se establece que por una ley posterior se va a fijar el sistema de remoción. Entonces, aquellos que son exégeta de la ley dicen que si no está expresamente estipulado en el artículo, creo que es 55 de la Constitución, que habla de los que son pasibles de juicio político y no está mencionada la Procuradora, entonces hay una discusión si es por juicio político o no es por juicio político. De todas maneras, los juicios políticos son la última instancia y se requiere de un consenso muy amplio que hasta ahora no se ha dado. Lo que creo yo... Ahora vamos a meter en el tecnicismo. Lo que creo yo... Ahora vamos. Si se puede, no, otro, otro. Ahora vamos. Yo lo que creo que tiene Gil Carbó una enorme sospecha sobre sus espaldas desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista político, que está muy ligada o muy sesgada a un sector de la justicia que se llama justicia legítima, y que eso ha sido trasladado a su accionar permanente en la designación de fiscales. No contemplando las normas que hay que contemplar para esa designación. O nombrando fiscales en distintos puntos del país, después trasladándolo a Comodoro Pi. Que después son los fiscales que tienen las causas resonantes y que son los que permanentemente están imputando al gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, está lo que hoy está investigando la justicia, que es la compra de un edificio en donde básicamente lo que hay ahí es el pago de una enorme comisión por parte de la procuración de un edificio que estaba aparentemente todo amañado. Y todas las pruebas que hay en el expediente, por lo menos así llevan a pensar, de que eso fue una operación de dudosa procedencia legal. Con lo cual, ese es el motivo por el cual el fiscal está pidiendo la indagatoria de Gícaro. Usted dice que Gícaro participó de esa comisión de ley. Vos estuviste hoy en el edificio de la procuración. El director de la administración es el hermano del que cobró la comisión. Una comisión que obviamente, digamos, no es como las operaciones inmobiliarias de los privados. El Estado no paga comisiones. Hace una licitación y sobre esa licitación sale el precio del inmueble. 17%. Se pagó de comisión a alguien que la cobró. No hay ninguna comisión en el ámbito inmobiliario, en operaciones inmobiliarias normales, de esa envergadura. Si a eso le sumás que el director de administración, que dependía directamente de Gícaro, es el hermano de quien cobró la comisión, bueno, como dijo un amigo mío, jarra blanco leche. A ver, Gícaro, a mí me decía hoy un dirigente muy importante, ha llegado a Sergio Massa, incluso alguien también ha llegado al bloque de justicialismo, me dice, ¿los descambimos o no se hacen? Porque el año pasado habíamos hecho un acuerdo político en el Congreso para reformar la ley del Ministerio Público y justamente de esa manera, bueno, establecer, bueno, los plazos y la salida elegante de Gícaro Bó. Que si se hubiese aprobado esa ley, Gícaro Bó se tendría que ir ahora en agosto. Y la pregunta de eso no se hace en lo de Cambiemos, porque en ese momento dinamitó el acuerdo, que también tenía acuerdo en el Senado, estaba Pichetto en ese acuerdo, estaba Sergio Massa, estaba Diego Bossio, Elisa Carrió, que salió a decir, esta ley es inconstitucional, no vamos a votar nada, y el gobierno se echó atrás. Sí, pero no será que Cambiemos, no se hace también lo de Frente Renovador, porque por ahí se quieren pasar de listo. En esa ley, cuando se creaba la Comisión Bicameral, le daban a la Comisión Bicameral y a la Presidenta de la Comisión Bicameral, en este caso Graciela Camaño, atribuciones que excedían ampliamente la facultad de una Comisión Bicameral. Eso fue lo que hizo que Carrió saliera a decir, ojo, que lo que ustedes le están dando a una Comisión Bicameral son atribuciones que no tienen las Comisiones Bicamerales. Entonces, ¿para qué habían negociado el acuerdo? Porque lo habían negociado ustedes el acuerdo. Sí, yo no negocié ese acuerdo. Lo que te quiero decir fue el motivo del cruce de Carrió. El cruce de Carrió no fue por la Comisión Bicameral, fue porque la Comisión Bicameral iba teniendo prerrogativas muy importantes por sobre, incluso inmiscuyéndose con la posibilidad de designar fiscales, una cosa que era un poder sobre otro. A ver, Daniel Arroyo. Para separar la paja del trigo, por decreto no, claramente no, no corresponde, no hay ninguna lectura posible que sea por decreto. En segundo lugar, está claro que Giscarbo representa a un sector y está claro que hay que investigar un hecho de corrupción, pero la vía es juicio político, no hay otra vía. Ustedes dicen que Giscarbo representa al kirchnerismo, digamos. Por lo menos está claro que tiene una pertenencia muy fuerte a una línea de la justicia y está claro que hay un problema serio con el inmueble este. Ahora no es por decreto que esto se puede resolver, buscar dibujos de un lado del otro no tiene ningún sentido. ¿Y por qué creen desde el masismo que ahora importa Giscarbo para el gobierno? Eso tiene que responder el gobierno. Lo que esté claro es que el gobierno va y viene y cuando empeora la situación social, más mete el tema de corrupción. Yo estoy recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, lugares más pobres, voy al mes y medio, vuelvo a otro lugar, vuelvo otra vez. Si en el gobierno están recorriendo el mismo lugar que yo, entiendo por qué sacan los hechos de corrupción, porque la cosa se está poniendo muy espesa y muy complicada. Daniel, pero si Massa estuviera gobernando, ¿vos la sacarías a Giscarbo o la dejarías? Nosotros hicimos un esquema, planteamos, como decía Maxi, un esquema de entrada, que el gobierno en realidad, Lilita, dijo no... Hubo un acuerdo político acá para desplazarla a Giscarbo. El acuerdo y Lilita y el PRO estuvo de acuerdo, estaban todos de acuerdo, la que tiene coherencia política acá, en este caso es Elisa Carrió, nadie más, porque ella dijo, violando la constitución, no... Ya lo pedí, ayer te lo pedí hace rato, el que usted, Carrió, pero podés mostrarlo ahí, ya comentamos el tuit de Carrió, podés mostrarle lo que decía Elisa Carrió. A ver, ¿Elisa Carrió tiene coherencia política? ¿O lo que le pasa a Elisa Carrió es que ahora también insiste con Gil Carbo, que hay que ponerla en la mire y demás, ahora cuando la política iba a resolver y modificar la ley del Ministerio Público, un acuerdo del justicialismo... Pero pasando los límites legales soportables por Carrió, por eso ella se opone... Por el costo político para Carrió, claro, de que se termina peleando con todo el bloque en ese momento. Yo creo que Carrió permanentemente garante de que se cumpla con la ley y me parece que ella en ese momento interpretó que las atribuciones que se le estaban por conferir a la bicameral excedían los límites del poder legislativo sobre una institución independiente como debe ser lo de Gil Carbo. Y me parece que lo de Gil Carbo más allá del gobierno es una cosa que nos debe importar a todos los argentinos. Porque Gil Carbo es la máxima representación de los fiscales federales de todo el país. Entonces, debiera tener una conducta apropiada a la envergadura de su cargo. Una conducta desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, jurisdiccional... ¿Ustedes la están presionando a Gil Carbo? Porque recién veíamos en el tape que dice que amenazaron a la familia, a los hijos... Pero yo estoy en contra de cualquier tipo de amenaza. Contra Gil Carbo, contra el que fuera. Porque me parece que la violencia en la política no te lleva a ningún lado. Desmiento si lo que quieren hacer va a parecer como que el gobierno es el que está amenazando a los hijos de Gil Carbo. Eso es un disparate. Y el gobierno le debe dar todas las garantías a Gil Carbo y su familia de que no tenga ningún hecho de violencia. en el gobierno que uno pregunta y dice, bueno, ¿a quién quieren poner en lugar de Gil Carbo? No dicen a nadie. ¿A quién quieren poner en lugar de Gil Carbo? Yo te voy a dar un dato. Si el día que Gil Carbo no esté y hay que nombrar a otro jurador, tiene que pasar por el Senado. Sí. No tenemos mayoría en el Senado. Así que difícilmente el gobierno pueda poner a alguien que quiera. Seguramente será del consenso de las distintas fuerzas. Claro, pero Gil Carbo también pasó por el Senado y también le apoyaron los radicales que hoy son aliados del PRO. Sí, porque Gil Carbo vino después de Raposo. ¿Te acordás lo que era Raposo? Sí, sí, Reposo. Reposo, no sé cómo se llamaba.